El rey Felipe VI celebra hoy su 50 cumpleaños. Por ello, la revista Ola ha realizado un especial con los integrantes de la generación del rey. Hombres y mujeres de origen diverso que comparten con el monarca a su misma edad y cuyas vidas han discurrido paralelas. Entre ellos se encuentra el presidente de Castilla Mancha, Emiliano García Page, que ofrece a la publicación su particular visión sobre el jefe del Estado. Cuando era príncipe de Asturias, él todavía, después de un acto en el que coincidió mucho con una intervención que yo hice, me invitó a pasar un par de horas charlando en Zarzuela. Nos ha tocado ser dos cosas al mismo tiempo. Testigos excepcionales de la mayor transformación que ha tenido España en toda su historia y en alguna medida hemos podido ser protagonistas. Desde luego el rey, en una medida muy importante. Es un país maduro y al mismo tiempo con gran capacidad de iniciativa. Hay que escuchar mucho y hay también que liderar mucho los procesos de cambio. Y yo, sinceramente, creo que eso se tiene que hacer con la dosis de serenidad y, sobre todo, de cercanía que tiene el rey. Bueno, yo creo que como jefe del Estado, como rey, es plenamente consciente de su papel. Y, a mi juicio, combina muy bien la serenidad que hay que tenerla, sobre todo en momentos convulsos, con la distancia justa con los problemas y, al mismo tiempo, sobre todo, la cercanía.